Miren, acá está la carne del cordero, sacrificado, de los corderos, porque irán dos. Todo guardado en el freezer. Así quedaron los corderitos. La otra carne se fue a repartir entre vecinos y gente que necesita a las casas, se fue a repartir la otra carne. Aquí hay más carne, que es para cocinar hoy, más tarde.